hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal que son inteligente les quiero compartir una oferta para realizar en la tienda de waltkins esta oferta chicos les va a quedar buenísima si tienen algún perk digital de gasta 20 recibe 5 o alguno de estos que son de bajo si pues te crees no les pide gastar tanto en esto nada que ver con la oferta pero ya saben que siempre hay liquidaciones a veces diferentes mis ojos están ciegos no sé por qué que decía 1.99 no 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 bien este es un spray para los dolores estos están con el 90% de desconto pero no este ando mal no veo bien bueno les iba a decir de esta oferta de waltkins que está súper bien no pueden aprovechar cualquier día de la semana estas ofertas empezaron el día domingo y van a terminar hasta el día sábado que este es como que la idea de compra para las personas que tengan ese perk de gasta 20 recibe 5 esta es la manera en la que lo pueden combinar o que vean en waltkins tenemos una promoción de productos colgate que están en 2 99 comprados recibe dos dólares en waltkins cash ok así que bueno también están incluidos los cepillos de dientes lo malo que aquí todavía no están marcados para yo mostrarles cuáles son los que están en 2 99 creo que son estos de aquí y de hecho esta oferta la pueden hacer en línea o la pueden hacer en la tienda que bueno los productos están en 2 99 compras dos recibes dos dólares en waltkins cash hay un cupón de dos dólares en la aplicación dos dólares off de uno y en cupón de un dólar off de uno si quisieran realizar la compra solita comprarían dos productos el de dos dólares de uno creo que califica también para los cepillos de dientes así que podrían comprar un cepillo de dientes y una pasta de dientes del colgate igual de las de 2 99 que son por ejemplo estas de aquí y utilizar el cupón de un dólar ok ahí son 2 99 y 2 99 nos da un total de 5 dólares y 98 centavos así que ahí van a llevar 5 98 van a utilizar 3 en cupones pero que explicar solita la matemática les quedan a pagar dos dólares y 98 centavos pero les regresan 2 dólares en waltkins cash esa compra por sí sola les queda por 98 centavos o 49 centavos cada este producto con la que estaría bueno combinarlo es con la oferta del vaseline el vaseline en línea está en 4 49 sale más barato si hacen la compra en línea para recoger en la tienda si lo quieren hacer en la tienda van a comprar lo que son cuatro vaseline el día que les grabé los especiales para planes de compra de un cupón de 250 of de 2 ese ya no está pero nos pusieron un cupón nuevo de 2 dólares of de una y también hay un cupón digital de unos 50 of de una y el cupón digital de 350 of de dos ok así que vamos a usar esos cupones vamos a llevarnos 4 aquí en la tienda están en 4 99 ahorita les doy la matemática si lo hacen en línea para recoger en la tienda que vamos a pagar 2 en 4 99 y vamos a pagar 2 en lo que son 2 dólares y 49 centavos en total por las cuatro nos estarían dando lo que son 14 dólares y 95 centavos perdón 14 96 ok así que 14 96 más 5 dólares y 98 centavos de las pastas y dientes que haríamos toda la compra junta nos daría un total de 20 dólares y 94 centavos ok esto sí lo van a hacer con el digital de gasta 20 recibe 5 o algún parte papel que tengan así que hacerlo en la tienda pues les quedaría de esa manera bueno les explico la oferta solita ok son 14 96 en la tienda de estos productos menos 7 dólares en cupones les quedan a pagar 7 96 pero les regresan 3 la compra les queda por 4 96 si lo dividen entre las cuatro les quedan por alrededor de un dólar y 24 centavos cada una la oferta solita pero con el pack recuerden van a pagar 20 dólares y 96 centavos antes de cupones estaríamos utilizando lo que son 10 dólares en cupones para esta compra los 7 dólares para las bases bien y los tres dólares para el colgate quedándoles a pagar 10 dólares y 96 centavos pero van a recibir 10 dólares de regreso en walden's cash esta oferta si usan el pez la tienen que pagar de su bolsa ok y esto también aunque no utilicen porque debería ser pagada de su bolsa ya que la oferta dice gasta 12 recibe 3 bueno por los productos vamos a poner en el carrito para que se den una idea por estos productos pagarían 10 97 de su bolsa pero les regresarían 10 dólares ok 5 por gastar 20 3 por gastar 12 en las vaseline y 2 dólares por las colgata al final la compra les estaría quedando por 97 centavos por los seis productos o cuánto déjame hago la división 96 centavos entre 6 por solamente 16 centavos cada uno y si ustedes lo que tienen es el perk digital de gasta 25 recibe 7 la podrían estar completando con los jaboncitos de las manos de 249 que también los recomiendo más en línea en línea están en 199 los jaboncitos y pues eso les completaría la oferta está en compra uno una mitad de precio compra cuatro recibe cuatro en un registro de hecho lo tienen que hacer en la tienda porque en línea pues no les dan los del registro report por lo que son los soft sopa pero se los voy a dar como si le hicieran en la tienda que están compra uno a una mitad de precio si compran lo que son cuatro productos estarían pagando 7 47 así que si lo pueden agregar a la matemática son 7 47 para eso se hay un cupón citó de 50 centavos en la aplicación así que vamos a descontar ese cupón citó les van a pagar 6 dólares y 90 y 7 centavos de general les digo bien porque ésta no la tenía anotada se me acabó de ocurrir ahorita si les caerían a pagar 6 dólares y 96 centavos y les van a regresar lo que son cuatro dólares en un registro y les quedan por dos dólares y 96 centavos los cuatro que sería menos de un dólar cada uno que pero si lo quieren juntar esta promoción con la otra para utilizar un pack de gasta 25 recibe 7 en total llevarían 27 dólares y 94 centavos y estarían llevando lo que son 10 dólares y 50 centavos en cupones 50 centavos desde los siete del vaseline y los tres dólares de las pastas de dientes en total pagarían 17 dólares y 44 centavos pero les estarían regresando lo que son 12 dólares en walgens cash a no es más dinero espérenme nos regresan cuatro dólares de este 7 dólares del preg digital de gasta 25 recibe 7 ahí ya van 11 y 13 este les regresan a 14 y 2 de los productos colgate en total les regresarían 16 dólares por esos productos quedándoles la compra al final la compra les quedaría por 1 94 entre los 10 productos que llevamos iguales sean por 19 centavos cada producto así que también está súper buena esa idea de compra así que déjenme saber en los comentarios si las aprovechan si les gustaron o si tienen algunas otras ideas de compra que me quieran compartir ofertas de guardias que quieran compartir me me pueden mandar mensaje tanto por facebook como por instagram me encuentran como componente inteligente en cualquiera de las dos aplicaciones bueno en facebook componente inteligente instagram cupón punto inteligente como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye